Demostrando que las acciones hablan más que las palabras, el presidente del Senado se comprometió el lunes 19 de agosto con la directora de la Escuela República del Perú que adoptaría su escuela. Dos días después se llevó a cabo la primera reunión y evaluación de las necesidades del plantel. La directora de la escuela se mostró agradecida de la apertura del líder del Senado Tomás Rivera Chatz. Uno a veces toca muchas puertas y a veces uno tiene la fe y la esperanza y no es hasta que uno logra ese impacto y obtiene un resultado positivo pues como que ok, estamos haciendo un buen trabajo de verdad y yo le agradezco al presidente por habernos acogido y haber adoptado nuestra escuela. Del mismo modo Maldonado enumeró las necesidades de la escuela. Tenemos ventanas rotas, los salones no tienen aire acondicionado, casi todos los salones, los aires acondicionados o los espacios donde van los aires acondicionados están dentro de los pasillos que esto pues presenta un riesgo para la seguridad de los estudiantes porque tenemos estudiantes altos que pueden estar caminando y se pueden dar un golpe en la cabeza. Esta es la cuarta escuela que adopta el presidente del Senado. La primera fue la José Celso Barbosa, la escuela elemental Montesor y Luis Llorenz Torres y la escuela especializada en Béisbol Manuel Cruz Maceira en Comerío.